¿Qué es el trabajo dentro de la ESG? Nuestro trabajo dentro de la ESG lo podemos dividir en dos partes. Por un lado, como director corporativo en ese ámbito, nuestro objetivo principal es que la empresa mantenga esa posición de liderazgo dentro del sector en el ámbito de sostenibilidad, pero va más allá, porque hacemos también de punto de conexión con el negocio, para que los servicios que prestemos ayuden a nuestros clientes también a operar de una manera más sostenible y contribuir de manera positiva a la sociedad, al fin y al cabo. Desde hace unos años, desde el año 2016, empezamos a trabajar una metodología interna propia, que lo llamamos Valor a la sociedad, y al final es una metodología que lo que nos permite es, estructurada a través de los seis capitales, capital financiero, natural, etc., medir los distintos KPIs en los que nosotros impactamos a través de nuestras operaciones, de nuestra cadena de suministro y también de nuestros servicios, y monetizarlos. Es decir, poniendo un par de ejemplos, a lo mejor para que sea más tangible y se entienda mejor, pues las emisiones, digamos, que es el impacto negativo que tenemos, pues a través de la metodología coste del carbono somos capaces de decir cuánto estamos impactando a nivel negativo. Pero de la misma manera, y poniéndolo desde el punto de vista positivo, pues los puestos de trabajo que generamos o la formación que damos a nuestros empleados o a empresas de fuera, a través de distintas fórmulas y metodologías, como decía, somos capaces de monetizarlo. De manera que al final, haciendo el suma-resta, porque lo importante de la metodología es que tiene en cuenta lo positivo, pero también tiene en cuenta lo negativo, ¿no? Entonces, haciendo el suma-resta somos capaces de decir cuánto valor o qué valor monetizado en francos suizos, en euros, estamos aportando como empresa a la sociedad en su conjunto. ¡Gracias!